Pues antes, cuando íbamos a la escuela, entrábamos a los seis años, que decían que era parvulito. Ya después, al otro año, pues ya era segundo de parvulito, tercero de parvulito. Ya al cuarto año, pues ya era otro grado más, ya no decían parvulito, pero ya no tenía otro nombre. Y desde entonces, pues ya era carnaval, ya había carnaval. Porque todos los niños, que éramos niños y niñas, entraban los carnavaleros así, disfrazados, y nos espantaban. Todos nos arrinconábamos en un lado y la maestra que teníamos, pues nos decía, no, no les va a pasar nada. Son personas, son señores, pero pues no se les tapaban la cara. Y las viejas que eran, con su sombrero. Y en su sombrero atrás, les ponían muchos listones de colores. En lugar de orar el gazlet que tienen, eran listones. Y la cara tapada. La cara tapada con un velo, con lo que se podía. Y ya así, pues nos espantaban, pero pues ni modo, pues iban a hacer fiesta allí en la escuela. Y algunos que no se espantaban, pues salían a que les dieran una vuelta a bailar. Y los que se espantaban, pues no salían del salón. Eso yo me acuerdo. Pues ya después, pues ya... Ya se fue haciendo más grande y más grande. Eran señores grandes. Ahora ya no viven esos señores. Yo que me acuerdo, yo, era don Pedro Flores. Don Luz Flores. Don Luz Flores. Ah, pues tu abuelito Venancio. Venancio Rodríguez. Antonio Muñoz. ¿Quién otro, quién no pueda? Antonio Muñoz. De los más grandes que eran los señores. Ya entre, entre de esos señores, ya pasan a ser otros. De menos, de menos años. Era, era don Ernesto Ruiz. Don Ernesto Ruiz son... Bueno, yo que me acuerde, era don Ernesto. Don Chano Muñoz. Fortunato Muñoz. Lutarco Muñoz. Son así que eran, eran personas ya grandes. Pero... No, no, ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo. De sus nombres, ya no me acuerdo. Todas esas personas. Y ya en cuestión de que eran mujeres, pues no les puedo decir ningún nombre, porque como estaban tapados y nos espantaban, pues no, no, no sé quién sería. Pero si eran mujeres o eran hombres disfrazados de mujer. Si eran mujeres o eran hombres disfrazados de mujer. Eran hombres disfrazados de mujer, pero siempre con la cara tapada. Entonces, pues no. Ya después, pues ya pasó los años. Seguía, seguía, seguía. Se fue haciendo como... Como ya no tan viejo, sino que ya como medio moderno. Ya salían así personas que se disfrazaban. Pero ya se sabía quiénes eran. Por ejemplo, Don Flutalco mecía de Cantinflas. De Cantinflas. Tenía una paraguas grandota que estaba en la arena del mar. Y acostado así en el suelo. Y pues platicaba con la gente que se le arrimaba. Luego, Don Guillermo Sánchez. Era obregón. No tenía su mano. Pero era carnavalero vestido de militar. Este otro señor que se llama... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba su papá de este muchacho de acá? Su marido de la güera. Hilario. ¿Hilario? Sí, ¿no? Hilario. Con Hilario. Ah, pues a ese muchacho le decían Molele. Y ese señor muchacho se vestía de padre. De padre así. Tal un padre. Y andaba trayendo un botecito con agua, con una esponja en un palito, y lava la bendición. Les mojaba, pues mojaba a las personas. Luego que salía que la novia, que este... que Don Ramiro Chiescas, ese se vestía de... se disfrazaba de un coyotito. La máscara era de un animalito. Y le ponían una pata de pollo en su boca del animal. Ese era el huesotito. Y salía el... El tatacle. Le decían el tatacle. Algún señor que no fuera de ese baile, lo medio emborrachaban. Ya borrachito, ya lo amarraban. Aquí así, atrás de él, el lazo o la riata. Y en las esquinas, allá enfrente de la iglesia, en el árbol ese grandote, era otro. Otro árbol. Pero así estaba de grande. Y este... Ahí ponían una riata. Una riata. Luego allá por casa... Por casa tu tío Julio. Por allá en eso. Bueno, en la calle que sigue para allá, casi a la orilla, allá estaba otro... Como otra... ¿Cómo le debe decir? Horca. Bueno, ponían un palo acá y un palo acá y un palo atravesado. Y allí también lo colgaban al tatacle. Luego para allá, por donde está la capillita, pero en la vera calle. Allá era otro. Luego, acá en la esquina, donde le decimos colal, ahí en la esquina, otro. Y acá en la esquina, en donde... viven los muchachos Rodríguez, los músicos Rodríguez. ahí ponían otro, otra... pues otros palos, quién sabe cómo les llamaba. Y allí colgaban otra vez al señor ese. Pues ya le decían de cosas así, no groserías, no. Ni de pleito. burlas, apodos, gritos, aplausos, muchas cosas. Y pues era muy bonito, muy bonito. Ya después, pues ya se fue quitando a las mujeres, que se tapaban la cara, ya no se tapaban. Ya así al descubierto. Ya los, los que bailaban de viejos, pues ya, pues ya seguían así igual. Eso no ha cambiado, no. Yo que me acuerde yo, desde que empezaron, bueno, empecé yo a ver eso, hasta la presente, han seguido con ese traje, con ese disfrazo. O sea, desde que estaba usted chiquita, ya traían su traje de, como de Catrines, ¿cómo se llama? Desde que, desde que estaba usted chiquita, ya tenían los trajes así, bueno, lo que es la levita ya ahorita. ¿Cuál? Desde que estaba usted chiquita, ¿se acuerda de que ya traían su, su levita? Sí, sí, sí ya traían su levita. Las máscaras muy bonitas, la levita bien limpia, bien arreglada. Nunca salieron, ahora sí que carnavaleros, chirgos, mugrosos, ¿no? siempre era, vamos a decir así, era como el primer lugar del contorno que sale por acá. Pero, en el carnaval, ¿qué hay? de cada año, mucha gente viene de fuera, a ver este carnaval, porque como este carnaval, ninguna parte lo hay, no hay. Entonces, tiene como unos, ocho, ocho, diez años, unas personas que conocíamos nosotros, por parte de mi esposo, vino, y dijeron, fueron a platicar a su pueblo, y dijeron que un año iban a venir a contratarlos para que fueran a su pueblo, nada más que, pues ahora sí que yo no sé a dónde y qué personas eran, que ahora pues ya no, ya no viven. Y no sé a qué pueblo se los querían llevar para que fueran a bailar, pero no, no lo hicieron, no hicieron ese viaje, pues hasta ahí nomás se quedó, hasta ahí se quedó, y ya todas esas personas grandes, pues ya no están, ya no están, ya de, vamos a decir los que tenían, sesenta, sesenta, sesenta y cinco años, pues todas esas personas ya no están, ya no, ya se fueron a descansar, y más o menos para, eso les puedo decir, eso me acuerdo yo, oiga, y por ejemplo, para más o menos ubicar la fecha, cuando usted estaba chiquita, como de qué año estamos hablando aproximadamente, nació en el cuarenta y dos, ella nació en el cuarenta y dos, como en el cuarenta y siete, cuarenta y ocho, no sé, que se dice que tenía, seis años más o menos, y nació en el cuarenta y dos, en mil novecientos,